En el vídeo de hoy viajaremos a la dimensión de Jurassic World, el Jurassic World original, el de verdad e intentaremos salvar a uno de sus personajes más entrañables de la extinción del volcán ¿Sabéis a quién? ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y me habéis pillado yendo hacia el centro de investigación de dinosaurios porque hoy nos espera un capítulo muy pero que muy importante tenemos que salvar a un dinosaurio de la extinción de Isla Nublar porque como ya sabéis el volcán está a punto de hacer erupción y queremos salvar a uno de los dinosaurios más icónicos bueno, más icónicos, no sé si llamarlo más icónico o cómo pero sí de los más famosos de Jurassic World, que sería Blue ¿Entonces qué vamos a hacer nosotros? Hemos descubierto el equipo de científicos esclavos, digo, perdón, de científicos monos y yo hemos descubierto una manera de viajar a la dimensión, ¿vale? de Jurassic World así que vamos a intentar abrir un portal hacia esa dimensión, hacia el Jurassic World original y salvar a nuestro querido raptor, a nuestra querida raptora más bien, pero bueno vale, vamos a poner entonces... vamos a empezar a construir el portal un poco alejado del suelo, ¿vale? porque sí que es verdad que nos han comentado que está un poco... no sé ni cómo llamarlo disfuncional, vamos a decir no sé ni cómo llamarlo, la palabra no sé ni cuál sería pero sí que está un poco extraño últimamente el portal, ¿vale? y necesitamos tener una distancia mínima de seguridad para que nadie resulte herido vale, no tenemos más, pues voy a quitar estas dos entonces vamos a tirar esto ahí está ponemos esto esto no me hace falta, vale y vamos a poner entonces el portal en posición, chicos ahí está no se ha hecho a nadie daño, ¿no? es que he oído un... vale vamos entonces a poner la fuerza y vamos a empezar a hacer la invocación eh... show console ahí está aquí está, original Jurassic World vale, el portal empieza a cargarse vale, va a tardar un rato, chicos entonces os voy a comentar que yo en la DPG, de hecho, he adoptado a Blue ahora os voy a enseñar una imagen también lo he adoptado con el canal de A Blistering Primal Worm, ¿vale? que es el canal de animales que tengo la verdad es que me gustaba, ¿no? adoptarlo con eso y he dicho, venga, pues ya está y os quiero que os paséis por el canal y que os suscribáis para ver un montón de vídeos sobre diferentes animales aunque ahora solo tengo un par específicos creo que os va a gustar un montón el vídeo sobre ello así que os invito a que os paséis por ahí para verlo vale así que como os decía, pasaros por el canal secundario que os habré dejado un link al principio suscribíos, like y comentad y vamos ¡al otro mundo! ¡Uah! ¡Oh! vale, creo que ya hemos ya hemos llegado estamos en un mundo totalmente diferente ¿quién? tenemos aquí un tapellara ¿pero qué? tapi no puede ser no es tapi, mirad es macho además no entiendo muy bien lo que está pasando bueno creo que estamos entonces como os decía en el mundo de Jurassic World parece ser que tenemos alguna parte de infraestructura bueno, como ya os decía seguramente lo que habrá hecho el equipo de científicos es preparar todo esto de hecho creo que voy a intentar dejar que tapi me guíe bueno, tapi el tapillara y vamos a ver hacia dónde me intenta llevar mirad, parece como si me quisiera enseñar todo este mundo es una pasada os imagináis hacer aquí un parque habría un mogollón de sitio y además mirad la de sitio que tenemos o sea, tenemos un montón de sitio y un montón de 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 superficies planas por así decirlo para para hacer nuestro parque este sería un sitio perfecto por si tendríamos que que reiniciar nuestro parque y volver a hacerlo mirad las verdes llanuras de Jurassic World siempre llenas de vida de herbívoros que sitio más bonito no me digáis que no vale, parece que vuelve a avanzar todavía más mirad y aquí tenemos como una especie de playa es que este sitio sería perfecto para hacer el centro de visitantes solo faltaría tener un Mosasaurus por esta zona, ¿verdad? ¿qué? ¿por qué se ha dado la vuelta de repente? ¡ah! hablando de Mosasaurus vale creo que tenemos que ir hacia el volcán y no veo un carajo sin madre mía tío, no veo nada ¡ojo! ¡uh! era un Galimimus tío, que susto madre mía vale, Tapi vamos a recoger las cosas Tapi no ya estoy acostumbrado a llamarle Tapi y no es Tapi vamos a recoger todas estas cosas que tienes aquí para nosotros vale, voy a poner aquí el Climbing Peak este vamos a recoger la munición ahí está perfecto vale, y vamos a ponernos todas estas cosas vale creo que nos tenemos que llevar a nuestro tapillera hasta el otro lado ¿verdad? tenemos que ir hacia el volcán vale, vamos a montarnos en el Mosasaurus entonces perfecto le vamos a decir que nos siga al tapillar a este muy bien y vamos a ello Mosasaurus la verdad es que estamos en un mundo totalmente increíble este es un sitio perfecto para hacer un parque mirad la de la de sitio que tenemos por aquí profundidades avisales para los dinosaurios o los reptiles marinos que más abajo quieran ir y un montón de terrenos diferentes para en fin vale esperad vamos a hacer ahora una cosa y vamos a ver si podemos hacer que Tappy nos siga que el Tapillara este nos siga vale no puedo hacer que me siga desde aquí vale vamos a primero vale así sí vamos a ver si podemos vale genial a ver si conseguimos que venga un poco más para aquí el Tapillara ahí está genial vale ya nos lo podemos llevar hay un montón de ruido por este lado verdad vamos a explorar un poco la zona ya sabéis que este mundo de Jurassic World es un mundo que está lleno de los dinosaurios de todas las clases de las películas y también todos los híbridos que han podido crear hay que tener mucho cuidado porque no sabemos que hizo fracasar este parque no es mi primer parque es un parque que ya estaba antes que nosotros y es un parque que ha fracasado no sabemos que ahí están que tipo de híbridos podemos encontrarnos pero bueno si estamos seguros de que está el último Asaurus como podéis ver vale en realidad me da bastante miedo de que pueda subir hasta aquí no sé si será posible matar este híbrido vale 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 ya está pues tampoco ha costado tanto como yo esperaba pero madre mía mirad mirad los cocodrilos antiguos también están aquí los pasó la sucre vale veo que no todo lo vamos a poder ganar así chicos y chicas vamos a tener que correr un montón creo que Blue puede estar en el volcán pero tenemos que pasar todos estos sitios no podemos volar por aquí con Tapie por la costa no hay problema pero no sé si os fijáis que hay un montón de Argentavis y probablemente también haya algún tipo de dragón por aquí así que vamos a intentar correr creo que lo primero que voy a poner es los dardos tranquilizantes porque ya sabéis que si le pegamos un dardo tranquilizante a uno de los dinosaurios vamos a poder tener la oportunidad de que se ande haciendo cacas muy bien y si se anda haciendo cacas no nos va a poder llegar tan lejos bueno o también si lo dormimos pues ya no nos ataca obviamente vale vale hay que tener cuidado con que dinosaurios encontramos por aquí eh saltemos para no quemarnos vale un giganotosaurus otro giganotosaurus dios mío dios mío giganotosaurus por este lado dios mío chicos vale creo que no nos está siguiendo ahora mismo el giganotosaurus vamos a intentar subir por aquí hay mucha actividad en el volcán hay muchísima actividad no sé hasta dónde vamos a poder aguantar sin que explote vale vale creo que por aquí a ver vale venga perfecto vale tengo recargado aquí al tope no le he dado no sé qué es ese dinosaurio exactamente parece un carcarodontosaurus también ahí está pero parece que estos dinosaurios como son de un mod especial creo que deben de estar algo bugueados o algo por el estilo vale por aquí bien vamos a seguir entonces chicos y chicas dirigiéndonos hacia el volcán aquí hay un dinosaurio muerto no sé si quiere decir algo un raptor vale no es mal que tenemos buena armadura que pesadilla tío déjame en paz bicho vale gracias a dios que tenemos esta armadura diseñada para la invencibilidad madre mía tío vale seguimos subiendo es posible que esté por aquí blue sé que estaba por algún sitio de estos aquí está blue bonita ya estamos aquí no te preocupes te salvaremos oh dios mío habéis visto eso vámonos de aquí dios vale no hay problema porque ya sabéis que no nos pueden dar con esta armadura vale vale neutral vale ahora blue va a poder con todos no os preocupéis raptores alfa blue vale me está siguiendo verdad bonita a ver si me está siguiendo vale vámonos blue fuera vale este carcarodontosaurus sigue dormido bueno no sé si es un carcarodontosaurus o puede ser un no tengo ni idea la verdad vale ¿por dónde vamos a bajar? en el sitio donde está la bajada mirad ahora hay un carcarodontosaurus hay que tener cuidado vale creo que blue podría ocuparse de él ¡blue! ah no no blue sigue ahí madre vale vale madre mía blue dios no pensaba que fuera a ser tan poderosa vale creo que podemos bajar por aquí chicos y chicas por ahí está el sí y por aquí podríamos venir justo para esquivar las las llamas para que blue no se haga daño perfecto vamos a seguir corriendo muy bien vale tenemos que ir a buscar a tapi recoger al mosasaurus y largarnos de aquí cuanto antes dios no me gustan estas estas cosas no me gustan nada vale podemos subir por aquí ¿verdad? blue me está siguiendo genial vale lo que ahora vamos a tener que averiguar es como poder subir a blue al al mosasaurus vale baja por aquí blue bonita vale quiero ver a ver si hay alguna posibilidad de decirle a blue que se quede quieta no porque quería quería hacer una cosa quería hundir al mosasaurus vale no pero esto no va a ser posible entonces creo que la mejor opción va a ser que pasen nadando toda esta zona peligrosa creo que no va a haber mayor problema pero ahora lo veremos a ver bueno blue pasa nadando bastante rápido así que no hay problema chicos vale tenemos que llegar hasta la zona del puerto que teníamos designada bueno nada bastante rápido madre de dios a ver si con un poco de suerte tenemos no iba a decir a ver si tenemos suerte y por algún casual se sube a la a la plataforma sola creo que va empieza a llover también aquí vale tenemos que ir hacia ese lado de allí pobre blue espero que no encontremos ningún tipo de vamos a coger oxígeno espero que no encontremos ningún tipo de de dinosaurio que la pueda matar aunque bueno creo que con el mosasaurus podríamos matarlo bastante fácil y si ya se que muchos de vosotros estaríais pensando porque no cargas a blue con el tapillara a blue no se le puede cargar con un tapillara es demasiado grande el tapillara este no puede cargar a blue si hubiera sido por ejemplo un argentavis o algo así pero no 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 se el equipo de científicos esclavos digo de científicos empleados no no habrá pensado en eso seguramente el único miedo que me da voy a subirle de nivel al mosasaurus en realidad vale le voy a subir un montón el ataque por la sencilla razón de que con eso igual luego vamos a conseguir más fácil matar a estos bichos por ejemplo ay a blue la están atacando vale ya está estamos cerca de la orilla eh un mosasaurus hay que matar al mosasaurus vale ya está también muerto vale de todas maneras creo que blue parece que va más rápido que los tiburones pero que va a ver vamos a subir a respirar ya está la amenaza vamos blue tú puedes sigue nadando vale 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 va a salir va a salir chicos no os preocupéis lo que no sé si va a salir es el mosasaurus con este tapillera de las narices vale por ahí viene blue vale blue ven para aquí por favor dios dios vale muy bien blonita muy bien ala ala maldito tiburón martillo ya estamos aquí blue perfecto vale chicos pues ahora voy a ir al portal porque ya sabéis que hace una animación un poco pues un poco lenta la verdad y volveremos ahora a nuestro parque vale ¿dónde está? blue por ahí está por ahí está ha caído ven aquí bonita ya estamos aquí tranquila vale se acaba de apagar el portal no pasa nada ya estamos aquí bonita no te preocupes vale 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 ven vamos a dejarte en un sitio seguro no te preocupes blue bonita no sé ni dónde dejarte madre mía aquí te voy a dejar en la entrada con las girosferas aquí vas a estar segura no te preocupes blue que bonita que es blue chicos ya estás a salvo no te preocupes ay por favor pues muy bien chicos y chicas espero que os haya gustado el capítulo de hoy suscribíos like y comentad y nos veremos en el siguiente gameplay en donde trataremos de salvar más dinosaurios de jurassic world casi todo as 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 and as as As